Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conéctate con nosotros. ECO.com.ar Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes de arrancar el programa con nuestro invitado de hoy, vamos a abrir las líneas de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros a través de, tanto de el Twitter de la radio, arroba Ecomedios 1220. Por Periscope nos pueden seguir también en arroba Ecomedios. En Facelive en arroba Ecomedios. En YouTube, arroba YouTube barra Ecomedios. O en la página de la radio Ecomedios.com. Hoy nos visita un personaje muy especial, un colega. Es Rosarino. Es periodista, es conductor de radio, columnista en televisión. Conduce la inmensa minoría en Radio con Voz y es columnista del noticiero de Telefe. Trabajó en Rosario 12, la capital, en su ciudad natal. Y críticas de la Argentina. Argentina fue editor de la revista 23 en radio, pasó por LT8 y LT12 en Rosario, por Vorterix, Radio del Plata y actualmente en Radio con Voz. En televisión estuvo en Canal 5, participó de los programas Detrás de las Noticias, Día D, condujo Lado Salvaje y Tres Poderes. Junto con Maximiliano Montenegro y con Gerardo Rosín. Dirige el blog Periodismo.com y la revista Cultural 32 Pies. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Martín Fierro a la mejor labor periodística en 2005, 2006 y 2012. Y el mejor panelista de televisión en 2013. Y el Martín Fierro de Cable al mejor programa periodístico en 2006 y 2008. El premio Ether a la mejor labor periodística en 2008 y 2009. El premio Tato a la mejor labor periodística en 2013. El diploma al mérito Conex como mejor periodista radial de la última década, año 2007. Como escritor, ha pasado por todos los géneros. El género de crónicas, tiene publicados sus libros El viajero que huye, Varese, y no hay tiempo que perder. En poesía y las cárceles vuelan, cierta curiosidad por las tetas, instrucción para la noche de bodas, fiesta rara, pintura negra, hay que basarse más. Y una antología de su obra llamada Los poetas. En las novelas, un crimen argentino, a cuantos hay que matar y no pidas nada. En cuentos pendejos y en ensayos, kamikaze, los mejores peores años de la Argentina. Y el último, Desnudos de vidriera, que es un compilado entre poesía y de fotografías que ha sacado a Maniquíes en su barrio. Hoy nos visita en Voces y Memorias, Reinaldo Siete Cases. Muchísimas gracias por venir. Me escuchaba y decía, pucha, todo eso hice. No sé si me quiero hacer cargo de todo. Pero bueno, sí. Debe tener un récord de Martín Fierro. Estoy viejo, quiere decir todo eso, que ya estoy bastante viejo, aunque no lo parezca. O que lo ganaste en muy poco tiempo. Puede ser, qué sé yo. Los premios vinculados a la televisión y a la radio yo los recibo con alegría, me parece bien. Pero no les doy demasiada trascendencia ni significación. Me parece que responden a la lógica de la industria, de lo que sea. Pero bueno, no sé. Me gustaría que alguien valore más mi laburo literario. O me quedo conforme cuando alguien me dice, che, te escucho todos los días en la radio, me haces bien. O me gusta lo que haces. Pero bueno, no es falsa modestia, es lo que pienso. Igual debe ser uno de los récords. Por lo menos en el género periodístico debe ser el colega que más cantidad de Martín Fierro se ha ganado. No creo. Personalmente, no por programa, porque Telenoche ganó durante 15 años. No, no, pero la nata, por ejemplo, debe tener muchos seguramente. No sé quién más, pero no sé, no sé. Pero qué sé yo. Me alegra que a la gente le parezca que está bien, que está bien lo que uno hace. Siempre es un espaldarazo, es un mimo. Pero punto. Después, es como cuando ganás un partido, ¿no? Después al otro día tenés que jugar otra vez. Ahora, ¿dónde encontrás tiempo para hacer todo? Porque hacés radio, hacés televisión, tenés tu blog, escribís poesía, sacás fotos, escribís novelas. ¿En dónde encontrás en tu día a día tiempo para todo esto? El laburo lo tengo que hacer porque como lo hacemos todos, laburamos para vivir, para sobrevivir. Bien, soy un afortunado porque trabajo en cosas que me gustan, eso ya es algo que te ayuda mucho. Cuando se sorprenden cuando publico un libro, en general mis colegas del periodismo, dicen, ¿cómo hiciste para publicar una novela otra vez? ¿Cuándo lo hiciste? Y yo lo que suelo decir es que, por eso yo escribo tan poco periodismo. Yo lo que escribo es literatura, fundamentalmente. Tengo un solo libro periodístico, de ensayos periodísticos, de Scamicazes, que lo escribí en 6, 7 meses, es el único libro que escribí rápido. Yo después de una novela tardo 3, 4 años. Esta última novela tardé 3 años y medio. Las fotografías de desnudos de vidriera son de 4 años. Es decir, yo tardo bastante en producir. Nadie te corre. Nadie me corre, primer dato importante, nadie me corre. Y lo hago como una gran diversión, es decir, a ver, yo puedo estar 10 horas trabajando en el periodismo, pero vuelvo a mi casa y me siento a escribir literatura y no lo siento como un trabajo, a pesar de que es un trabajo. Pero lo disfruto tanto que es como ir a jugar al fútbol, que es otra de las cosas que me gustan mucho. Entonces no lo siento tan pesado. Entonces se estiran mucho mis jornadas. De pronto si estoy todo un sábado escribiendo, para mí es una alegría, una felicidad, es una diversión. Entonces creo que eso hace que tenga como una producción un poquito más intensa o más amplia. Pero por eso, porque laburo, no sé, 8 horas, 10 horas, depende la época. Pero siempre el espacio que me queda para afuera. No miro televisión, por ejemplo, ahí recupero mucho tiempo. De hecho no tengo cable, no tengo servicio de televisión paga. Y gano tiempo ahí, tiempo para escribir sobre todo, hoy para leer y para escribir. Y como escritor, ¿cómo es tu trabajo? ¿Sos esquemático? ¿Cómo planificás ese poco tiempo que te queda para dedicarle a la literatura? ¿Cómo trabajas una obra? Y depende que sea, porque, por ejemplo, la escritura de una novela es un laburo a largo plazo. Es decir, se te ocurre una idea, trazas un plan, medianamente tenés que tener un orden. Es una construcción más cuidadosa, más de tiempo. Yo en general trabajo con algún editor, o porque la editorial me sugiere a alguien, o porque como pasó con No Pidas Nada, decido yo trabajar con un editor. Que en este caso fue Betina González. Pero, ¿cómo es el esquema desde que arranca? Vamos en una, vamos al tema de las novelas. Escribir y escribir cuando puedo. Una vez que yo tengo la idea y tengo trazado un plan, que eso me lleva bastante tiempo, decir, mira, esto va por acá, esto comienza así. Cuando tengo el cuentito ya muy deglutido, decir, mira, esto comienza así, se desarrolla más o menos así, va a terminar así. Ya me tengo que sentar a escribir. Entonces ahí escribo la noche, escribo los fines de semana, escribo cuando puedo. A veces pasa una semana que no escribo y después pasan días enteros que escribo 10 horas. Pero ya estoy como en la vía donde el tren de la historia me va ayudando, me va empujando solo, me va generando ese entusiasmo. Voy, vengo, corrijo. La poesía no, la poesía viene cuando viene, cuando viene, se me ocurre algo y a veces escribo, grabateo, anoto algo, después a lo mejor al tiempo lo retomo, o a veces escribo un poema y lo bajo de un tirón, es una escritura más caprichosa. Cuando escribo periodismo es más sencillo porque es entrarme a escribir sobre algo, no sé, quiero escribir, ponele, no sé, sobre el tema, los insultos al presidente, qué sé yo, en las canchas, o algún tema, no sé, de actualidad, me siento, me laboro, y ahí estoy en dos o tres horas que escribo una nota. Sí. Pero la escritura... Sí, pero aparte es más corto y... Es más corto, más acotado. Y aparte tenés un deadline ahí que tenés que cumplir, con lo cual... Sí, y además tengo menos presión porque cuando escribís sobre la realidad no hay tanta presión ni tanta exigencia en que el cómo sea tan importante como es en la literatura. Aparte tenés en el día a día que estás trabajando todo el día con noticias, con lo cual no es que tenés que salir a investigar. Y la belleza pesa menos, la belleza, cómo tiene que estar construida una frase, cómo tiene que estar construida... Es otra cosa, vos vas a contar algo que querés decir, o que viste y que tenés que narrar, o si es una opinión, algo que querés decir, no estás tan preocupado por cómo. A pesar que yo suelo decir que le meto el mismo rigor a la escritura periodística que a la literaria, el mismo entusiasmo, el mismo rigor, no es que me esmero más cuando escribo un cuento o cuando escribo una novela que cuando escribo un artículo periodístico. Yo los escribo con la misma intensidad, entusiasmo. Después, claro, en la escritura periodística el anclaje es la realidad, es la verdad, la verdad de los hechos, entre comillas, y la mirada sobre esa verdad de los hechos. La literatura es todo permitido, así que es otra cosa distinta. Por eso digo que me relaja tanto y juego tanto y no me pesa estar escribiendo literatura mientras laburo mucho. Ahora, si bien tiene mucho de imaginación y mucho de creatividad, tus libros, por lo menos tus novelas, tienen muchísimo de realidad, tienen muchísimo de investigación. ¿Cómo investigas? ¿Cómo es el proceso tuyo de investigación? La misma metodología que el periodismo. Mira, en general el género policial te obliga a ser verosímil, porque si una novela policial o del género negro, las dos primeras mías son claramente novelas de negras, un crimen argentino y a cuantos hay que matar, no pidas nada, me parece que es una novela un poco más ancha. Creo que más allá de que tenga un tema ahí con la violencia y haya una investigación, me parece que hay otros temas cruzados, la fe, la memoria, hay algunos temas ahí que la hacen un poquito más amplia que lo que puede ser el género policial. Pero en general el policial que tiene, te permite contar una historia que necesariamente hay que contarla bien, yo suelo decir que el lector no nos tiene a los escritores de novela negra o de policial la paciencia que le puede tener a Joyce o a Borges, entonces hay que atrapar al lector, contarle bien, contarle con detalles, tener ritmo, pero lo que permite el policial es que siempre está de telón de fondo la sociedad, entonces cuando vos escribís un policial, describís también relaciones sociales, relación de la policía, el poder, los empresarios, todo eso está ahí, está funcionando y eso te pide un verosímil, entonces te obliga también a la investigación, entonces si yo voy a tocar el tema de suicidios como toco en la última novela, me pongo a investigar de dónde viene, de cuándo el suicidio es condenado, el por qué, las religiones, después veo si me sirve o no. Y a veces tengo que investigar temas puntuales, acá yo uso la morfina, entonces me averiguo si se puede conseguir, cuál es el uso, los efectos, entrevisto gente, pero eso es la parte linda. Yo tengo una anécdota que te lo pinta eso claramente, una vez me crucé con Claudia Piñeiro y me dijeron de base, yo le digo voy a tomarme el Sarmiento porque para la novela anterior alguien tira un bolso de un rescate en el Sarmiento, yo quiero ver en qué lugar lo voy a poner y hice como seis veces ese viaje y me bajaba y miraba dónde caía el bolso, lo podría haber escrito sin ir al Sarmiento y se lo imaginaba y punto, quizás nadie hubiera notado nada. Hasta que aparece uno que está en la zona y te dice, pero yo vivo cerca de esa zona y no pasa. Es imposible, lo peor que te diga es imposible que alguien pueda tirar. Bueno, y Claudia en ese momento le cuento esto y me dice, yo voy a ver a un forense porque quiero averiguar si se puede degollar una persona de arriba para abajo. ¿Entendés? A ella tampoco le hacía falta, creo que era para Betty Boo, para su novela Betty Boo. Hace falta y hace falta porque te sigue metiendo en la atmósfera, porque además esa escena la vas a contar con más verosimilitud, va a ser más creíble y aparte a vos te sigue estando, te dejan esa cuerda de narración que le da verdad. Y además es muy lindo, es muy divertido. Hacer ese proceso, el proceso de investigación de una novela es muy hermoso. Es como buscar las partes del rasti para empezar a meterlas, es muy divertido. Bueno, Sergio Lin decía en el programa del año pasado que cuando no encontrás una solución para algo dentro de la novela policial, metes un hacker. Claro, por ejemplo. Que todo lo puede hacer. Que todo lo puede. Claro, porque todo tiene que cerrar. Mirá, yo suelo, por ejemplo, y Sergio Lin también, Sergio Lin le ha dedicado algún libro a Pablo Robledo. Nosotros tenemos un amigo que vive en Londres, es un amigo mío de la infancia, y es un gran lector de policiales, no es un especialista en nada, no es editor, pero es un gran lector. Lo hace Sergio, lo hago yo, lo hacemos varios, le damos el libro a leer. Y él te descubre cosas que vos decís, bueno, pero no tiene importancia. Él te dice, por ejemplo, mirá, yo había puesto un camión en una favela. Y él me manda y me dice, ¿pusiste un camión en una favela? No sube. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que este tipo me esté? Y tiene razón, no entra un camión en una favela. Las calles angostas. Pon una combi, pon una chatita, pon algo, bueno. Esas cosas del verosímil son importantes. Son importantes. Un lector avesado te encuentra esas fallas. Y yo creo que, no digo que invaliden una historia, pero creo que la van deteriorando. Entonces, bueno, esa investigación que uno busca o esos chequeos son buenos para todos, para el autor y son después buenos para el que lee, ¿no? ¿Investigás primero y te sentás a escribir después o vas mechando? Depende del tema. Estamos hablando de las novelas. Sí, no, no, pero depende del tema. Porque en esta novela yo sabía que iba a trabajar sobre suicidios porque nace en... Yo me enteré por un artículo que leí que había una serie de represores que se habían suicidado y dije, uy, esto puede ser una nota periodística. Cuando me puse a averiguar me di cuenta que había dos o tres casos. En dos casos estaba comprobado que los habían ayudado a suicidarse. Sí, le habían suministrado veneno. Y dije, mirá vos, esto no da para una nota periodística, pero quizás me sirve para la literatura. Yo guardo muchas cosas que leo, que encuentro, que veo, pensando en... Uy, esto... A veces lo hago con los nombres. Encuentro un nombre que me gusta y digo, mirá, me pasó con el Tano Gentili. Digo, uy, este es un nombre para un personaje. Después, porque tuve un productor de radio que existe, que se llama Alfredo Gentili. Y yo, Gentili, genial, me encanta el nombre. Y terminé usándolo para mi personaje, para el protagonista, el llamado Luca Gentili. El Tano Gentili, como le dicen al pobre Alfredo Gentili que está alucinado que le puse ese nombre. Bueno, pero como eso... Es famoso. Como, guardo cosas, bueno, y con los suicidios, como yo ya sabía que iba a trabajar el tema del suicidio, me puse a leer libros vinculados al suicidio. Leí Los Suicidados, por ejemplo, de Di Benedetto, que es un gran libro. Me puse a leer Historia de los Suicidios. Pero porque sabía que en algún momento eso me iba a servir. O estudiar sobre la morfina, o leer cosas sobre Brasil, porque yo ya sabía que... Yo quería hacer dos cosas en este libro como ejercicio. Dos o tres cosas que digo, bueno, como para decir, estoy un pasito más arriba de mis novelas anteriores. La primera era escribir en primera persona. Mis novelas anteriores están en tercera. Tenía ganas de escribir una historia en primera persona. Por eso finalmente elegí un periodista como protagonista central. ¿Por qué? Porque le voy a poder cargar muchas cosas de mi mirada. Quería que la locación de la novela no se limitara a Buenos Aires. Que pasara en Buenos Aires y en otro sitio. Quiero ejercitar eso. Como conozco muy bien Río de Janeiro, finalmente elegí Río de Janeiro. Y además me servía la trama. Porque los fugados de Argentina, de cualquier delito, terminan en Paraguay o en Brasil. En Brasil, sobre todo, es muy difícil encontrar a alguien en Brasil. Bueno, entonces voy a usar Río de Janeiro. Viví ahí, tengo muchos amigos. Y después quería, además de esas dos cosas, meter algo sobrenatural en una novela dura como es esta. Digo, algo que responda al surrealismo que es este continente. Al realismo mágico, como quiéramos llamarlo. Y es que ese algo no altera el verosímil. Y bueno, es lo que hice. Las tres cosas las metí en el libro. Eran como mis grandes objetivos de escritura. ¿Cómo fueron esos años en Brasil? Ahora que hablabas de Río de Janeiro. Y muy felices. Mirá Río ahora que parece estar tomada. Hoy estuve con una amiga escritora, periodista brasileña. Me decía, usted no tiene ni idea de lo que está pasando en Río de Janeiro. No tiene ni idea. Estaba muy alarmada ella. Tanto con la inseguridad como con la represión a la violencia. Dice, me parece una ciudad militarizada. Y yo pasé años muy felices. Primero porque era joven. Y yo era joven en Río. Y claro, joven en Río y con amigos escritores. Con muchos amigos bohemios. Entonces curtí bastante la noche de Río de Janeiro. Conocí muchos poetas. De algunos soy muy amigo. Bueno, uno de los personajes, C. Cordeiro, el personaje que se relaciona con el Tano Gentili en la favela. Es un amigo real mío. Se llama C. Cordeiro, es un poeta. Que después le pasa algo malo. Y a mí me agarró culpa y lo llamé para decirle. Mirá, vos sabés que le había puesto a un personaje tu nombre. Como algo cariñoso. Como un homenaje. Pero como le pasa algo feo, no sé si sacárselo. Y él me dijo, pará, pará. No. Dejáselo. Si le pasa algo feo en la literatura, ¿qué me importa? Al contrario. El problema es que me pase a mí en la vida real. Así que dejalo. Así que está con ese nombre. Bueno, la pasé bien. Aprendí mucho. Cambió mucho mi manera de ver el mundo. Cambió mucho mi literatura Brasil. Sobre todo mi poesía. Mi poesía tiene mucho ritmo, mucho juego, mucho humor. Qué raro para la poesía argentina. Hay exponentes de ese tipo de poesía. No sé, Oliverio Girondo, el propio Mario Trejo, que yo lo considero mi maestro. No mucho más, de los poetas más conocidos me refiero. Y eso me lo dio a mí la poesía brasilera. Vamos a escuchar el primer tema que eligió Reynaldo 7K para este programa de hoy. Detener el tiempo de Ramiro Abrevaya. Ya recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadie desnudo en la laguna de mi memoria. Cargué una culpa que no era mía. Hoy necesito una caricia. El blanco al final del túnel. Ser una sola idea. Quiero la alineación de mis planetas. Detener el tiempo. Detener el tiempo. El tiempo. El tiempo. Crucé la espesa y oscura selva de los temores. Bajé sin frenos hasta la base de mis dilemas. Me vi rodeado de incertidumbres y de fantasmas. Te sentí el acecho de los errores. Hoy necesito un respiro. El intervalo de esta obra. Quiero pausar ese momento. Quiero mi 10% de inspiración. Tener el tiempo. Detener el tiempo Detener el tiempo Hoy necesito un respiro Detener, detener, detener Ya recorrí algunos truenos Detener, 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 detener Ya recorrí algunos truenos Necesito un respiro Ya recorrí algunos truenos Era detener el tiempo, Ramiro Abrevaya Tema que eligió Reinaldo Siete Cases para este programa Músico extraordinario Me parece un artista increíble Compositor, es un gran guitarrista Tiene una voz hermosa No sé, estoy haciendo algunas cosas con él Presentación de Desnudos de Vidiera Algunas cosas hacemos, nos juntamos y hacemos algunas cosas Y me gusta mucho Para mí es un gran descubrimiento de los últimos años Así que trato de difundirlo porque me gusta mucho En el último libro En No Pidas Nada, tu última novela Recién hablabas de que ese periodista Que te permitió el tarot gentil escribir en primera persona Hay muchas cosas del libro Y ya te lo han preguntado en muchísimas entrevistas Qué era lo que había autorreferencial del libro Pero hay algunas frases Que son interesantes Y una que a mí me llamó mucho la atención Es cuando dice Con los años aprendí Que hay libros que te saben esperar Estabas hablando de Moby Dick en ese momento ¿Cuáles son esos libros que te saben esperar? Y esos libros que te encontrás Y decís, ¿cómo no leí Moby Dick? Por ejemplo Me hizo un comentario Gerardo Rosín De Moby Dick Y dije, la pucha Yo no leí Moby Dick ¿Qué estaba esperando? Bueno Y entonces le conté Que no lo había leído Y él me lo regaló Después me compró otra edición Incluso más Me dio una edición de bolsillo Después me compró una de tapadura Porque después que lo leí ¿No? Te decís más grande Para hacer el bolsillo Sí, tiene unos 700 páginas Una cosa así Quizás le sobran 200 Pero bueno Quién soy yo para decir La Melville Esa estupidez Que le sobran páginas Es la forma de la escritura De la época De la época Pero es un libro hermoso Esa es la historia de una obsesión Entonces Lo leí Me gustó mucho Y me di cuenta Mirá cómo te espera un libro O sea, lo podía haber leído En mi adolescencia seguramente Pero a eso me refiero De pronto Qué lindo es cuando Encontrás un libro Que decís Quizás este libro Me estuve esperando Para que lo lea ahora Es una fantasía No más que eso Por eso se lo metí Al Tano Gentili El Tano Gentili Tiene mucho de mi mirada Del mundo Sus gustos No Yo me canso de aclararlo No soy yo Porque yo no me movería Ni haría muchas de las cosas Que él hace En el libro Pero sí carga con mi mirada Eso sí es verdad Con mi desencanto Sobre el periodismo Con mi mirada Un poco ya Irónica Si se quiere De la política No Esas cosas Las lleva encima Sí Y también hablabas En otras entrevistas Que en la infancia Te gustaba leer Sandokan Sí Las aventuras Claro Me interesa eso ¿Con qué libros más Te criaste? Esos libros que son De cabecera Que decís Me gustan Sí No sé de cabecera Pero tengo toda una lectura De toda una etapa Recuerdo del policial ¿No? De haber leído a Chandler A Chase Obviamente Agatha Christie Todo el policial De misterio Los libros de aventuras Algari por supuesto Esos libros Bueno Poblaron mi Mi infancia Por eso me interesa Tanto el policial Porque soy un lector De policiales Desde muy chico Entonces creo que La aventura Siempre tiene que estar Siempre tiene que estar Pasando algo A mí cuando me cuentan Una historia Me interesa Que pasen cosas ¿No? Que haya pasiones Que en juego Tiene que pasar algo ¿No? Tiene que haber A mí no me gustan Muchos esos libros Que son un poco No les quito valor Pero Donde hay mucha reflexión Y no pasa nada ¿No? A mí me gustan más Las historias Donde la trama Va avanzando A fuerza de hechos ¿No? Se va moviendo Así como Como en una Como en una Película vertiginosa ¿No? Yo trato de Cuando escribo Trato de pensar en eso Que el lector Una vez que entró No pueda salir Pero no puede salir Porque no quiere salir Porque quiere saber Qué pasa Y se engancha Y por suerte Muchos lectores Ahora con el tema De las redes sociales Que te cuentan En no pidas nada Pasa constantemente Que no lo querés Esa es mi gran apuesta Porque son las historias Que me gustan a mí Por eso digo Esos libros Poblaron Y después fui Para otras lecturas Qué sé yo No sé Miller es un autor Henry Miller A mí me marcó mucho Por ejemplo Me agarró una etapa Que lo leía Como loco Y bueno Esos son las lecturas Iniciales Que me parece Que te dejan Una marca ¿No? ¿A quién tenés Como referentes? Esos referentes En la literatura Tanto Te lo pregunto Tanto para la poesía Como para la narrativa Mira A mí hay un escritor Que me ha ayudado mucho Como periodista Y como escritor Que es Tomás Eloy Martínez Para mí Tomás Eloy Es un maestro Un referente ético Además de Y fue el que te tiró La puntita Sí El que me empujó A escribir narrativa Que yo no Yo venía a escribir Poesía Sigo escribiendo poesía Soy un poeta Antes que nada Soy poeta Es lo único que sé Que no voy a dejar de ser Puedo dejar el periodismo Puedo dejar la narrativa Pero voy a seguir Escribiendo poesía Aunque sea un poema por año Pero además Porque la poesía Es más que escribir poesía Pero él Bueno En un taller Yo lo he contado muchas veces Me entusiasmó Con escribir Una Una primera novela Así que En ese aspecto Estoy siempre agradecido Y además estoy agradecido Como periodista Porque él fue un gran maestro De periodistas Y además Como lector Es un extraordinario escritor Pero bueno Él es una referencia indudable De los nuevos Pérez Reverte A pesar de que ya tiene Como 20 años de escritor Pero me interesa mucho Su manera de narrar Que tiene mucho Esto que te digo Estos condimentos Donde cruza Una buena historia potente Con buenos personajes Donde pasan cosas Donde aprendes Mientras lees Es otro dato que a mí me interesa Me gusta leer una historia Que me deja algo Uy Aprendí tal cosa Uy No sé Me dejó algo más Y obviamente Después todos los latinoamericanos García Márquez Que yo vengo con ese Carlos Fuentes Cortázar Borges Roberto Art Para mí son lecturas así Fundamentales ¿No? ¿Y en el periodismo? Y en el periodismo Vuelvo a Tomás Y no tengo mucho más Después tengo pares Pares Desde No sé La Nata Tene Referencias Con algunos después He tenido diferencias grandes Pero son Casi compañeros Porque somos La misma generación ¿No? El Loto Viagda Qué sé yo Mucha gente Podría nombrarme Hasta el cansancio No sé a quién más He compartido reacciones Con tipos De los que aprendí Yo vengo de la generación Yo vengo de la generación A la que le falta una generación Es decir Nosotros cuando éramos Éramos editores Deberíamos haber sido redactores Pero claro Faltaba una generación Diesmada por la dictadura Entonces Hemos aprendido haciendo Así que bueno No tengo tantos maestros Porque tengo pares Que me han enseñado Caparrós Por ejemplo Martín En lo periodístico Y en lo literario Pero digo Personas con las que Incluso tengo diferencias Y tuve Y tengo Y tendré Pero de las que aprendí mucho Y a las que respeto Por sobre todas las cosas Estamos conversando Con Reinaldo Si te case Vamos a hacer Una pequeña pausa Y volvemos En un minutito Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación E-Cometes Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz, llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos, no a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor, voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Música Y festejar mi amor. Había una vez del Indio Solari, tema que eligió Reinaldo Siete Cases para esta noche de Vozas y Memorias. ¿Por qué el tema? Me gustan los redondos, me gusta el Indio, en estos últimos años lo he usado mucho, este tema sobre todo, cuando hacía el programa de la mañana en Vorterix, me parecía que era muy power, que era muy para arriba. Me parece que los redondos tienen una conexión muy misteriosa con algo de lo popular, que me interesa mucho, esta apelación a lo popular, pero sin concesiones en los contenidos, ¿no? Con una poesía propia. Sí, porque es raro, ¿no? Esta cuestión poética con lo popular, es una conjugación interesante, ¿no? Por eso me gusta, me gusta. Creo que ahí hay una cuerda que tocan que está buenísima y yo la utilicé mucho. Es más, yo digo siempre que mi programa, yo digo programa redondo cada vez que digo el nombre de mi programa. Antes cuando hacía Getap y ahora cuando hago la inmensa minoría digo programa redondo. Siempre abro una hora con algún tema de los redondos o del Indio. No sé, es misteriosa. También me siento interpelado, evidentemente, por ellos. Debe ser algo que pasa por ahí, ¿no? Hace un rato decías que posiblemente si no te hubieras venido a vivir a Buenos Aires, no hubieras podido dedicarte a escribir tanto. ¿Qué recuerdo te tiene Rosario? ¿Qué significa Rosario para vos que la plasmaste excelentemente en tu primera novela? Mirá, Rosario es mi ciudad, pero Buenos Aires también es mi ciudad. Yo vivo en dos ciudades, siempre digo eso. Si bien ahora estoy un poco más en Buenos Aires, pero yo sigo yendo habitualmente. Nada, recién mis amigos me decían, mirá que jugamos al fútbol el sábado. Yo jugo en Rosario el fútbol, jugo un torneo de fútbol en Rosario. Tengo muchos amigos y tengo mis familias, tengo dos hijos que viven en Rosario. Pero a su vez vivo en Buenos Aires y trabajo en Buenos Aires. Y amo Buenos Aires. ¿Te costó gastarte? No, para nada. Pero porque vine atrás de un sueño muy potente, que era un trabajo en el periodismo que me entusiasmaba mucho. Que era venir a hacer una revista con La Nata, que yo lo tenía muy mitificado en aquel momento. Pero más que a La Nata, porque él ya me había llamado antes para venir. Y yo no quise venir. Estaba haciendo Rosario 12 también. Sí, pero me convocaba para hacer radio y televisión. A mí no me interesaba tanto. Me interesaba más la gráfica. ¿Por qué? Porque tenía Página 12 como la aventura periodística más interesante que había visto. Entonces cuando el gordo dice vamos a hacer una revista, digo, uy, yo no me puedo perder otro arranque tipo Página 12. Entonces ahí me decidí venir. Fue en el año 1998. Hace 20 años casi ya. Y bueno, nada, y empecé a vivir entre Buenos Aires y Rosario, porque mi familia quedó en Rosario. Y bueno, creo que me permitió esa ruptura. Porque cuando uno se va de un lado pierde cosas, siempre. Y gana, pierde y gana. Todo el tiempo. Tiene que saberlo. Usted que nos está escuchando, amigo o amiga, cuando uno se mueve pierde cosas. Pero también puede ganar otras. Y yo creo que gané el hecho de estar solo tiempo. Y contactos acá en Buenos Aires. Y gente que te alentaba a escribir y que te hacía devoluciones. Y aprendí. Vine a ser como un máster acá en Buenos Aires. Los primeros 4 o 5 años fueron muy duros. Muy duros. En la redacción de la revista 23. Nadie sabía que yo hacía televisión. Que yo había hecho mucha radio. Y a nadie le importa nada lo que hiciste en tu vida anterior. En mi vida del interior. Mi vida anterior del interior. Recién tuve suerte. Y aparte allá eras conocido. Y acá empezás uno más. De cero. Acá empezás de cero. Así que empecé otra historia acá. Con mucho esfuerzo. Con mucho laburo. Aprendí mucho de gráfica. No sé. A las dos semanas estaba cortando notas a Caparrós. Así que era toda una responsabilidad. Y fue muy interesante. A mí me hizo mucho bien. Laburaba acá en la semana y me iba a Rosario. Así que bueno. Creo que fue muy positivo. Por lo que aprendí de periodismo. Y por cómo me dio espacio para escribir literatura. Cómo me permitió tiempo para empezar a escribir. Solís decir que extrañás el mandarino que está en el fondo de tu casa. Sí. ¿Qué significa? Se secó ahora. Es una tristeza. Se murió ese mandarino. ¿Por qué ese amor por ese mandarino? Y porque cuando volvía todos los viernes. Ahora voy menos a Rosario. Voy cada 15 días. Volvía a mi casa de Rosario. Y lo primero que hacía. Porque yo llegaba siempre a la noche. Los viernes llegaba a la noche. Tipo una o dos de la mañana. Estaban casi todos durmiendo. Y yo entraba. Y lo primero que hacía. Es ir a abrazar al mandarino. A tocarlo. Abrazarlo. Era como una cosa de decir. Bueno. Volví. Y me hacía la fantasía de que el árbol me esperara. De hecho escribí un poema. Que se llama Mandarino de noche. Y eso. Estuve muchos años para escribir ese poema. Mirá lo que es la poesía. Es un poema que debe tener 10 versos. Sin embargo estuve como 4 años. Por eso es muy misteriosa la poesía. Y eso. Era como una referencia física al mandarino. Curiosamente se murió. Ahora. Y yo me voy desanclando un poco de Rosario. A pesar de que sigo teniendo mis afectos. Y mis amores. Y muchos de mis amigos. Pero algo pasó. Que el mandarino murió. Curioso. También toda tu carrera. La buena parte de tu carrera poética. La hiciste en Rosario. Hay una de las frases dentro del himno de Rosario. Que es la canción de Rosario que hizo Lario Los Santos. Que él habla de que Rosario es el arte y su condena. ¿Cómo viviste vos como poeta Rosario? Y porque Rosario te... Como todas las ciudades. Te tiene como un techo también. Pero yo creo que el arte y su condena también te pasa acá. Recién escuchábamos a Ramiro Abrevaya. Que me parece un músico extraordinario. Y le cuesta trascender. Pero yo conozco músicos. Pintores. Yo que me gusta mucho la plástica. Conozco unos pintores extraordinarios. Y decís. ¿Cómo a este pibe le cuesta vender un cuadro? Si es un genio. O esta chica. El otro día fui a visitar a Silvina Bufones. Que andaba con un problema en el oído de salud. Y miré unos cuadros que tenía. Digo. ¿Cómo puede ser? Que estar peñando, peleando. Si es un talento increíble. Creo que el arte tiene una condena. Yo creo que a mí me ayuda el periodismo. Me da visibilidad. A lo mejor hace que un editor decía. Che, y sí. Publiquémoslo a 7K. Publiquémosle el libro de los maniquíes. Que es una rareza. Porque como tiene visibilidad periodística. Se va a vender. Bueno, yo soy consciente de eso. Sería un tonto si no lo veía. Bueno, pero es parte de haberse ganado un espacio con su carrera. Sí, no lo discuto. Pero digo, la pregunta... Digo, peor es el caso de quien se lo gana por otro lado. Hacen un escándalo y publica un libro. Correcto. Pero digo, también hay muchos escritores extraordinarios que a lo mejor no pueden publicar. Estoy seguro de eso. Entonces, bueno, creo que ahí está la idea del Lalo del arte y su condena. Creo que la dice por Rosario, pero creo que es general, es universal. A veces tenés que contar con una dosis de suerte para que te vaya bien. Muchas cosas tienen que funcionar. Y tampoco sé que es que te vaya bien. Depende cuál es el objetivo de cada uno. A mí me preguntan, ¿por qué no haces programas de televisión? Yo no hago programas de televisión hace un montón. Y no me interesa mucho porque creo que mi libido está puesto en la literatura. Yo quiero tener más tiempo para escribir. Vivo del periodismo, pero no me lleno de trabajo porque quiero tener tiempo para escribir y para leer. Además de otras cosas. Pero fundamentalmente por eso. Como el Tano Gentili, pensaste muchas veces en largar todo y decir, ¿me dedico solamente a la literatura, a largo del periodismo? No, porque es casi imposible. Es como una fantasía decir, me dedico a escribir. Pero eso le puede pasar a cualquier persona que escriba. A un bancario, yo tengo amigos que son bancarios, que escriben y deben tener más fantasía. Che, qué lindo sería dedicarse a escribir. Pero es casi imposible vivir de la literatura. Ni las personas que venden mucho, mucho, mucho se pueden dedicar solo a la literatura. En Argentina no son muchos, eran tres o cuatro. Y aún así tienen que escribir artículos periodísticos, tienen que ir a dar charlas. Algunos mantienen la docencia porque no es que la literatura te da mucho redito. Cuidado, yo gano plata, no me voy a hacer el tonto. Pero no me daría para vivir. Sí, sí, aparte no es una constante porque no... Y además tardás cuatro años en publicar. Yo tardo cuatro años en publicar un libro. Bueno, quizás sería diferente si tuvieras más tiempo. Puedes dedicarte ocho o diez horas por día a escribir. Solo a escribir. Seguramente los libros saldrían más rápido. Es probable, es probable. Pero bueno, no sé, por ahora no lo imagino. Sí me imagino trabajando menos en el periodismo y un poquito más en la literatura. Mi fantasía es esa. Ir haciendo que ese balance sea más favorable para la bella y no para la bestia, como le digo yo a la literatura y al periodismo. Ojalá la bella le gane un poco más de tiempo a la bestia. ¿Y la radio qué significa? La radio es genial. La radio es lo más lindo del mundo. La radio está por afuera de la idea de lo periodístico en sí. La radio te permite hacer algo muy cercano a lo que vos sos. Yo creo que en la radio no se puede mentir mucho. En los otros medios es más fácil. No sé, yo disfruto mucho, hago radio desde hace muchísimo tiempo, salvo en el interregno ese que tuve acá en Buenos Aires los primeros años, los cuatro o cinco años primeros, que igual hacía una columna para Rosario, pero no era lo mismo. Pero a mí me da una alegría. Yo en general, es uno de los pocos laburos en los medios que voy con mucha alegría, me divierte, se prende la luz y ya me pongo de buen humor, pasan cosas, siempre es distinta, tenés una comunicación muy cercana con la gente. Sí, aparte eres una mesa muy ágil. Sí, sí, pero podría ser radio solo y estaría feliz igual. Me encanta el equipo que tengo y lo mantengo, lo vengo trayendo algunos de hace varios años. Bueno, hace un rato hablábamos de fuera de micrófono en ese programa de hora 25 que había hecho la data, que era él solo con el micrófono. O sea, siempre, mirá, un micrófono, una persona hablando. Porque la música está buenísima, pero la radio es palabra. Mirá, ayer leí un reportaje de Apathy Smith y dijo, la palabra es el arma más hermosa del mundo. Sí, él es la palabra, el secreto está en la palabra. Aún en esta época de imagen, de lo digital, de que la imagen es tan potente, de hecho nos pueden mirar en este momento, pero la palabra, el gran secreto sigue siendo la palabra. Bueno, y en tu caso abarca absolutamente todas las partes. No solamente la radio, la literatura, en general la palabra es básica. Yo sigo creciendo en la palabra. No es que la palabra pueda cambiar cosas, ¿no? Un texto se ha dicho, está al cansancio, no va a mejorar nada, ni una canción cambia el mundo. Pero sin la palabra habría animalidad. No sería todo más bárbaro. Yo creo que cuando está la palabra todo mejora. Hablabas mucho de la palabra. ¿Sos muy obsesivo a la hora de corregir tus libros? No sé si muy, porque siempre va a haber mucha gente más obsesiva que yo. Sí, laburo. Lo que sí me impongo es que en algún momento termino. Es decir... ¿Cuál es ese momento de decir, bueno, ya está? Y con la poesía... La poesía no, la poesía yo sé que la sigo corrigiendo. Es loco. Mirá, mi maestro Mario Trejo hacía una cosa loquísima. Cada vez que publicaba un libro, él casi se la pasó publicando siempre el mismo libro, que se llama El uso de la palabra. Ahora, si hay alguien que le interesa la poesía, no puede dejar de leer ese libro. El uso de la palabra. Y ponía una leyenda que decía, esta edición anula las anteriores. Bueno, Borges hacía lo mismo. La corregía. Le parecía que un verso estaba de mal, la sacaba. Entonces vos te encontraba con un poema en un libro. El mismo poema en otro libro y le faltaba un verso o le había corregido algo. Y yo empecé a hacer lo mismo con la poesía. No me importa. Ahora empiezo a tocar. Que sea problema para los críticos si es que alguna vez a alguien le interesa... Bueno, pero era algo que Borges hacía constantemente, que tenía ediciones nuevas que había cambiado y había descubierto que esto no cerraba y le iba agregando y sacándole cosas. Está buenísimo eso. Me parece que es un ejercicio interesantísimo para tocar. Pero digo, a ver, con la poesía soy un poco más obsesivo incluso que con la prosa. En la prosa siempre hay más controles, hay más editores, más gente leyéndola. Con la poesía lo sumo la lee una persona, por lo menos en mi caso. Y alguien de mucha confianza. Pero soy muy abierto a la edición. Yo soy muy amigo de los editores. Ojalá uno tuviera un editor en la vida que te vaya diciendo, che, mirá Hernán, ¿por qué no revisás esto que hiciste? Lo hiciste mal. Aunque vos te parezca algo que lo hiciste. Mirá, lo podés hacer mejor a esto. ¿Qué es lo que hace un editor? Hay que saber delegar para eso. Sí. Hay que ponerse en manos de otro. Totalmente. Y decir, yo no soy... El más grande tengo a alguien que me puede ayudar y que puede verlo de una forma diferente. A mí me ayuda mucho que fui editor, soy editor periodístico. Entonces me la paso corrigiendo, mirando, tratando de mejorar. Y yo siempre digo, el editor es un laburo que es un poco oscuro porque después publicás vos el libro. Yo te digo, mirá, fue Bettina González la que trabajó mucho este libro. También Juan Boido, también Julieta Oedman. Pero aparecen en los agradecimientos de András. Pero yo voy a saludar a Latrio, yo soy la novia. Y mi vestido está bonito y blanco porque ellos contribuyeron a eso. Entonces como yo soy editor, yo respeto mucho el laburo del editor. Estamos conversando con Reinaldo S.T.C. Vamos a ir al último tema que eligió para esta noche. Tres pequeños pájaros de Bob Marley. ¡Gracias por ver el video! 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 acá para darle un personaje al Tano se me ocurrió que él tenía que tener una muerte en su historia es algo que solo sabe el lector el Tano nadie sabe que al Tano la madre se le suicidó solo el lector y el Tano él no lo dice en toda la novela pero tiene ahí me gustaba esa complicidad entre el lector que solo sabe este tipo lo que está haciendo y arrastra este tema por algo está metido en este lío y empecé a escribir sobre mi madre evidentemente y escribí ese poema llamado mi madre murió en la guerra que es un poema singular que a mi me gusta mucho mi madre no murió en la guerra pobre, tuvo un ataque pero mirá como voy filtrándola lo que ha sido para mi una verdadera catástrofe como puede ser para cualquier persona que se le muera la madre y sobre todo cuando alguien es chico pero yo siento que mirá, me salió ausencia ¿y tu papá? presencia de la ausencia dirían los brasileros lo saudaje es a presencia de ausencia de algo o de alguna cosa es una palabra muy difícil de explicar pero podría ser de esta manera la presencia de la ausencia ¿en qué te marcó la figura de él? ¿de mi madre? ¿de tu papá? mi viejo y bueno porque a él no lo nombras tanto pero que sí, no, pero ha sido importante porque además me peleé mucho con mi padre por motivos de discusiones políticas ideológicas pero después nos reencontramos muy fuerte de grande hicimos un viaje muy iniciático para los dos fuimos a Sicilia a la tierra de mis ancestros fuimos con él él no había ido nunca a Europa yo cuando empecé a ganar unos manguitos en el periodismo decidí viajar con él ahí llevarlo a ese lugar él estaba bastante peleado con su familia porque el padre lo había abandonado así que bueno fue todo un viaje fuertísimo ir y nada y le debo muchas de las cosas que tienen que ver con la literatura a alguien que no era muy del mundo de la literatura pero me acercó bastante a los libros una pena que no haya bueno, él vio la publicación de Un Crimen me hubiera gustado que me hubiera visto más consolidado para ese lado igual qué sé yo lo tuve más a mi viejo mi viejo me dio 78 años así que a pesar de que me sigue pareciendo una edad mezquina me hubiera gustado disfrutarlo un poco más nada lo tuve a mi viejo así que está bueno eso Reinaldo de Siete Cases muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias bueno Hernán yo te agradezco mucho por ha sido muy generoso sos generoso con mi literatura además y eso para mí es muy valioso muchísimas gracias nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica en la producción Francisco Crespo nos vemos el próximo martes chau chau Música ahora no iba a mi muy bien y si terans